Estamos ahora en la página 15 abajo, donde vuelve a retomar la doctrina del etos y está hablando durante esa página, en la siguiente, de cosas parecidas. Yo hoy no voy a entrar en detallarla, ustedes ya lo verán, pero sí decirles, recordarles lo que ya hemos dicho antes. Para los griegos, la serie armónica o las razones, los ratios constantes en las cuerdas, la división progresiva, reflejaba dos cosas, tanto la estructura última del cosmos como lo que les he dicho, cuanto las leyes del funcionamiento mental. Ellos decían así que, ¿cuáles fueron? Pues no sé. Era una forma de explicar por qué invariablemente un humano, sea tracio, griego, árabe o lo que sea, cuando oye música, es como ustedes y yo. Podríamos ver a la bestia más infame del averno como Hellboy. Bueno, Hellboy es simpático y es enrollado, pero da igual. Podrían ver al demonio más abstruso que si lo viéramos en un rincón, teniendo ligas o flautas, lo mismo que pasaba con el Neandertal. Nos quedaríamos parados diciendo, ahí hay algo de humanidad. ¿Esto a qué se debe? Pues según ellos, a que esas leyes eran las mismas que había aquí, o al extraterrestre más raro que se puedan imaginar. Esto es literalmente así. Incluso sus enemigos. Pueden tener enemigos mortales, pero si los ven cantando o tañendo un humano, pues atribuye ahí un pozo de humanidad. Algo y dicen, no es tan malo, ¿no? Tiene un trocito que no es tan malo. Esto ya lo postularon los griegos, por eso está hasta aquí. Y de la teoría del etos ya hablaremos en detalle durante las clases que vienen, hasta donde se cita en el programa. Yo ahora no me quiero parar más. Daemon, ya lo hemos aclarado antes. Daemon o Daemon, el tutor de Platón, a su vez Platón de Aristóteles y Aristóteles de Alejandro Magno. Daemon es contemporáneo de Pericles, aquí está Pericles. Este es el otro deón, no el que le costó el ostracismo. Este no es Daemon, no sé, pero eso tampoco se diría. Es un cuadro, es Platón y Homero, pero es el mismo personaje, el que sale el otro. Y del etos, aquí nada más, solamente es una pasada rápida. Aquí sí, estas son dos pinturas romanas para que intenten observar lo que les estaba diciendo antes. Hasta mil años, más de mil años después de estas pinturas, no se alcanzó, no se recuperó, habría que decir, no se volvió al nivel técnico que estamos aquí. Es decir, esto es siglo V a.C., esto es el año cero, estos son frescos romanos que nos han llegado muy pocos, de griegos ninguno, pero algunos poquísimos. Este es un centauro enseñado a Latanier una lira, pero una lira con caja. Es decir, esto no es una lira casera, que doble un palo ahí, pongo cuatro cuerdas, da las notas, lo tengo que dar de remío, de refajo, mierda, posible, lo que sea, sino que es un instrumento de luthier y esto es lo que intentaba hacerles observar. Gracias. 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 Gracias.